Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4, 8444, 8444 es el número ganador de la tarde de hoy, 12 de julio del año 2022. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Arjona en el departamento de Bolívar. Cayó Super Astro en galeras, felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos, Super Giros haciendo felices a más colombianos. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche, la fantástica, la que paga ganar, feliz tarde para todos.